Música Hoy me tocó hablar del valor civil del año 2014. Este compañero de trabajo ha dedicado muchas horas de trabajo a Puerto Rico Fuente al Fuego y a tus amigos los bomberos. También ha logrado que se eviten señalamientos de las auditorías en el cuerpo de bomberos relacionado con su área de trabajo por su gran compromiso y responsabilidad. El valor civil del año 2014 es el señor Cristian Estrada Díaz. Cristian, felicidades y gracias por tu compromiso en lograr la transformación de nuestro gobierno. Música